Más segunda legislatura. ¿Buena? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan dos meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, embarazadas, y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Me queda tanto gusto que ya has puesto Me moría de ganas por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo Te vayaste con una sonrisa enorme y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo, yo me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme de un lado Porque fue en cuestión de horas que se puso frente a mí La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido si tú te hubieras querido Gracias por no haber oído de la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada Me da tanto gusto tu regreso No tienes ni idea la alegría que aún siento Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído de la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada 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 Eres tú la estrella más brillante, la que todo el universo me ilumina con tu luz Eres mi alimento y mi bebida, eres la mujer que quiero, en mi vida yo seré tú Eres tú la estrella de mis días, eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi amor Me encanta tu cuerpo, me gusta tu voz, ay como quisiera hacerte el amor Me gustan tus ojos, tu dulce mirar, miradas perfectas para enamorar Me encanta tu risa, tu forma de ser, tu pierna inocencia, me hace enloquecer Tus rabios me invitan, tu boca besar, por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte, como un huracán Me encanta tu cuerpo, me gusta tu voz, ay como quisiera hacerte el amor Me gustan tus ojos, tu dulce mirar, miradas perfectas para enamorar Me encanta tu risa, tu forma de ser, tu pierna inocencia, me hace enloquecer Tus labios me invitan, tus labios me invitan, tu boca besar, por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte, como un huracán Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él, tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar, y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte, porque eres muy especial Mientras que yo para ti, soy completamente nadie Soy completamente nadie Sé que quieres saludar, preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy emocionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Me vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis emociones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera preguntar Preguntarte si estás bien Preguntarte si estás bien No hay tiempo para mí Sé que no vas a tener Y sigues muy enamorada Y sigues muy emocionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Me vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis emociones Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Te veías mejor conmigo La Suprema Corte pone a tu disposición El buscador jurídico avanzado En materia de derechos humanos En este nuevo motor de búsqueda Para internet Encontrarás las sentencias De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Así como los criterios Y jurisprudencia Que ha emitido Buscador jurídico avanzado En materia de derechos humanos Consúltalo www.supremacorte.gov.mx Acercamos la justicia a todos Suprema Corte de Justicia de la Nación Transmite XHC En el revista En el previo ser La Líder 96.5 MHz Es una emisora Del grupo radiofónico Ser La Líder La Líder La Líder Me dizco de gala y parezco un trit Me brilla un diamante y no soy un menín Me paso en un Volvo o en una Mercedes Si no en un camaro, o en una cayene, o en una de micheyene Armani vulgar y la cosita hubo voz, de Gucci Burberry me miro mejor Lente es muy bonito, reloj es pero blanco, mis buenas lejanas Comprando el motabo, no más va, no andar descalzo Ya que todo el año paso laburando, voy pa' Fuletran y me tomo un descanso Fue el sur de mi tierra, Durango y Chihuahua, soy bien recibido Y también tengo raza allá por Guadalajara Me gustan las damas, tengo de montones, tengo mis caballos, puros bailadores Me pago un asiento, soy yo de Comanche, me voy para el rancho Llego que es tan grande, no más va, desestresarme ¿Y es la carnaval, compa? Hay gente en el norte me brinda su pollo, colegas de bachos, paisanos y puestos Cuando los visitas son un cotorreo, puseamos, bailamos, cantamos al viento Con barra y con orseño Yo tengo patrones, yo tengo mis socios, no soy un muchón, ni parezco Yo lo soy, un hombre humilde y no me ando enredando Si la veo el peso es porque yo trabajo pa' darme mis lujos caros Botellas de vino, las más añicadas, de Martín y Bosque, Luis Quince, Bucanas Vintiuno, dieciocho y tres generaciones Si no es un cien años, que si hay un igual que si no hay más Pues me echo un bote Ahí en Culiacán, como tengo amigos, me paso en el terreno Agosto y tranquilo, me pago en el cinto Soy yo de Comanche, me voy para el rancho Llego que es tan grande, no más va, desestresarme Llego que es tan grande, no más va, desestresarme Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, lo compro, ve contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy llega que mis besos te hacían sentir bonito Y el que sea así mirarme no duele ni un poquito Que por nada del mundo regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me diste a no vivir sin ti Maldito sea el momento aquel que te encontré Porque como una idiota de ti me enamoré Bendito sea el momento aquel que te encontré Bendito sea tu abandono Porque al final de todo vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me diste a no vivir sin ti Maldito sea el momento aquel que te encontré Porque como una idiota de ti me enamoré Bendito sea el momento aquel que te encontré Vas a llorar por mí Maldito sea el momento aquel que te encontré 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 mi almohada, eres tu insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar, la amaneciada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hacerle estalle de pasión mi piel. Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo, la amaneciada, porque tu aroma alucinó mi almohada, eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar, la amaneciada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hacerle estalle de pasión mi piel. La amaneciada, que tu aroma alucinó mi almohada, eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar, la amaneciada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hacerle estalle de pasión mi piel. Al ir el serio ser. Señor, le habla su mamá. Hijo, acuérdate que si manejas datos personales es importante que saques tu aviso de privacidad. Si, si, mamá, si, mamá. Señor, le habla a su hijo. Papá, tu aviso, ya no hay tiempo. Si, mi hijo, lo prometo. Su tía. Por ley tienes que sacar el aviso de privacidad. Si, si tía, mañana mismo lo hago. Si tu o tu empresa manejan datos personales y no tienen el aviso de privacidad, por ley, están en falta. Sobre aviso no hay engaño. E-F-I. 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 Te quiero hacer el amor, pero cierra la cortina, no podemos presumir la relación clandestina. Quiero quitarte el troste con la fuerza de mi mente, si te gusta la función, disfrútala y no la cuente. Te quiero hacer el amor, de diferente manera, ya no preguntes por qué, no ando con una soltera. Solo quería rescatar a una mujer olvidada, la que se quejo de qué, la que me busco por qué, su vato no la toca. Te quiero hacer el amor, pero cierra la cortina No podemos presumir la relación clandestina. Quiero quitarte el troste con la fuerza de mi mente, si te gusta la función, disfrútala y no la cuente. Te quiero hacer el amor, de diferente manera, ya no preguntes por qué, no ando con una soltera. Solo quería rescatar a una mujer olvidada, la que se quejó de qué, la que me busco por qué, su vato no la tocaba. Te iba a tocar, no más que no la alcanzaba. Bueno, ¿qué es esa? Lo que pasa es eso. Lo que pasa es esa. Yo me dicen que con ti me vuelvo loco Que me has dejado bien tatuado hasta los huesos Yo no tengo la culpa de haberme enamorado Ni se deje estar hechos los besos que me has dado ¿Cómo se deben a decir que no me quieres? Yo escuchar tu boca decir que de amor te mueres Ya tengo la estrategia pa' quedarme en tu memoria La escrita en mi letra el comienzo de esta historia No te confundas al pensar que no me quieres No sé que en cuestión de tiempo olvidarás otros quereres Para no desesperarme fingiré que no estoy solo Tengo un plano, una estrategia pa' tenerte de algún modo Porque yo no me resigno a aceptar que no me quieres Si por ti despecho todo hasta el amor de otras mujeres Sé que no tienes la culpa de que me haya enamorado Pero sé que eres la culpa de los besos que me has dado Sé muy bien que me han agarrado Siento esclavo de tus besos Pero ¿de qué puedo hacer? Si los tatuajes hasta en mis huesos Sé que no soy uno Juan Ni tampoco soy un santo Tampoco tengo la culpa de haberse criado tanto Y para ti La tracalosa de Monterrey Chiquita Como se debe decir que no me quieres Yo escucharé su voz a decir que de amor te mueres Ya tengo una estrategia pa' quedarme en tu memoria Escribo en mi letra el convenio de esta historia No te confundas al pensar que no me quieres Ya sé que en cuestión de tiempo olvidarás otros quereres Para no desesperarme fingiré que no estoy solo Tengo un plano, una estrategia pa' tenerte de algún modo Porque yo no me resigno a aceptar que no me quieres Si por ti despecho todo hasta el amor de otras mujeres Sé que no quiero esa culpa de que me haya enamorado Pero sé que eres la culpa de los besos que me has dado Sé muy bien que nada gano Y es tu esclavo de tus besos Pero ¿de qué puedo hacer? Si los tatuajes hasta en mis huesos Sé que no soy uno Juan Ni tampoco soy un santo Tampoco tengo la culpa de haberte querido tanto Tampoco tengo la culpa de los besos que me han dado Te arme el dolor que me dejaste Lástima el tiempo invertido No más me amargaste El primer año fue un amor El segundo un desastre Y no más sacaste las uñas Y así me cortaste Con el primer año tuve Pa' darme cuenta que tuve Tu amor solo por un tiempo Hasta que un güey me lo arrebató Con el dolor Saben más buenas las cervezas Cómo borrarle la memoria al corazón Y si hoy viste a nuya Mi amor no te interesa Si la cerveza curarme como un camión Voy a vistearme el dolor El primer año fue un amor El segundo un desastre No más sacaste las uñas Y así me cortaste Por el primer año tuve Pa' darme cuenta que tuve Tu amor solo por un tiempo Hasta que un güey me lo arrebató Con el dolor Saben más buenas las cervezas Cómo borrarle la memoria al corazón Y si hoy viste a nuya Mi amor no te interesa Si la cerveza curarme como un camión Voy a vistearme el dolor Transmite XHC En el radio En el radio La líder 96.5 MHz Con 180.000 watts de poder Desde Juan de Tolosa 402 Colonia Sierra de Álica Zacatecas, México Debe ser La líder Es una emisora Del grupo radiofónico Sin pelos en la lengua Denuncias Información Objetividad Seguimiento y soluciones A la demanda social Sin pelos en la lengua La tribuna donde ventilamos La problemática de la ciudadanía Con un punto de vista serio Y sin compromisos Eso es Sin pelos en la lengua La tribuna La tribuna La tribuna La tribuna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saben ustedes que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar a ella a través de este programa. Esta, como todas las mañanas, está en la parte técnica el señor Francisco Soriano, aquí en la conducción, su amigo y servidor, Gustavo Goitia, quien les invita a caerse con nosotros, hacen punto de las 9 de la mañana. Y hacer de este espacio, su espacio participando, claro, está a través de las líneas telefónicas 92-261-57 y también en 92-29-965. O si ustedes lo prefieren, está también la dirección electrónica, sinpelos965, arroba yahoo.com.mx, o bien el centro de mensajes. Escriban desde su celular la palabra ser con Z, en minúscula, preferentemente espacio y luego todo lo que nos quieran decir, y lo mandan a el 30-500. Asimismo, ya lo saben, pueden estar en contacto con nosotros por las redes sociales, el Twitter o el Facebook. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos, más se nos ve. Y después de este fin de semana largo para muchos, porque no lo fue para todos, ¿verdad? Con motivo del día 1 y 2 de noviembre, pues ya le estamos saludando, esta mañana de inicio de semana, lunes 4 de noviembre. Día de San Carlos, nos dice la hoja del calendario. Estamos arrancando con esta la semana número 45, y hoy está transcurriendo el día 308. Faltan por transcurrir ya nada más 57 días para que se acabe este año del 2013. La verdad es que ya muy poco falta para que se acabe este año. El conocimiento nos hace responsables, es la frase del día de hoy. Una mañana nublada, pero muy agradable en cuestión de temperatura. Le puedo decir que no estamos más allá de los 13 grados, francamente. Sí está nublada, sí está nublada, y a lo mejor la sensación térmica para ustedes más baja. No lo podemos dudar, no lo podemos descartar, pero no hace tanto frío. Si le pedimos y le sugerimos que abrigue muy bien a los suyos, sobre todo si ya está por sacarlos de casita para llevarlos a las instituciones educativas. Hay que sacarlos abrigados, hay que hacerles algunas recomendaciones para que no pesquen problemas en las vías respiratorias. Y la recomendación de cada mañana es que usted maneje con precaución, por favor, sobre todo si ya salió, sí, de casa, con los niños lo decíamos, a las escuelas, ¿verdad? Bueno, si ya salió con ellos, pues hay que manejar con mucha precaución. Saludos a todas las familias zacatecanas que ya nos sintonizan, que desde muy temprano, que desde que iniciamos este programa nos sintonizan en alguna calle, en alguna colonia, en algún barrio, en alguna comunidad o en algún municipio. Incluso ya mucha gente en su centro de trabajo, principalmente diría yo, los amigos locatarios, ¿no?, de los diversos mercados que tenemos tanto aquí en Zacatecas como en Guadalupe. Y que son gente que llegan a trabajar desde muy, pero muy, muy, muy temprano. Y que lo que, primero que hacen, lo primero que hacen, pues es sintonizar su radio en esta frecuencia. Cosa que agradecemos infinitamente. Pues, sí, terminó el festejo del Día de Muertos y con él un saldo blanco, así lo han reportado ya en las autoridades, en todas y cada una de las actividades que se tuvieron que realizar en estos, pues, cuatro días prácticamente sin duda alguna importantes, desde el pasado viernes, sábado, domingo, son los días de intensa actividad en los cementerios, en los panteones, ya le dije, con motivo de que la sociedad zacatecana acude a visitar año con año a sus fieles difuntos. Por cierto, hoy la agenda que tiene el alcalde de la capital, el licenciado Carlos Peña Abadillo, es que a muy temprana hora, a las ocho de la mañana, realiza honores a la bandera en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, de la colonia Lomas de la Pimienta. Al filo de las nueve de la mañana, tendrá reunión de Cabildo, el día de hoy, a las once, inaugura una cancha de fútbol, en la colonia Frente Popular, se siguen inclinando mucho las actividades, tanto municipales como estatales, por generar infraestructura deportiva, esto nos lo decía el pasado fin de semana, Mario Rodríguez, secretario de Infraestructura. Ya por la tarde, a eso de las cinco, tendrá una reunión con transportistas y Claudia Anaya, esto será en la propia legislatura, para seguir viendo este asunto de la modernización del transporte, sobre todo para facilitarles a las personas con alguna discapacidad el acceso hacia el servicio de transporte. Y ya a las seis de la tarde, en la comunidad de Lorito, el alcalde de Zacatecas, realizará una entrega de material, se supone que es para construcción. Así estará la agenda de actividades del día de hoy, del alcalde Carlos Peña. Bien, siete de la mañana, son las siete de la mañana, con siete minutos, el tiempo correcto, y pues bueno, vamos a iniciar con la información que siempre, siempre le damos al inicio de nuestro programa, que tiene que ver, claro, con la información nacional, para que usted en este ámbito, esté, esté, pues bien, bien informada, y bien informado. En fin, veloz en la lengua, veloz en la lengua, noticias nacionales. Siete de la mañana con nueve minutos, son las siete de la mañana con nueve minutos, Bueno, ya habíamos presentado este segmento de información nacional, vamos al reporte que ya nos tiene el amigo Toño Caldera en esta mañana, en cuestión del clima, cómo estaremos en las próximas horas, lo conoceremos enseguida. Adelante, amigo Toño, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, lo saludamos, señor. Igualmente, gusto saludarlo, sí. ¿Qué dice de nuevo? Nada, ya ve, Paco. ¿Ya ve qué? No, nada, nada, todo bien. ¿Todo está enojado o qué? No, pues, ¿qué pasó? ¿Era el segmento nacional o qué? ¿Es qué? Era la sección nacional o... Es que ya habíamos entrado, dijimos, pues, aquí es que se levanta, se quita la pijama, y toda esa cosa, pues ya dijimos, le entramos. Bueno, muy bien. Pero adelante, señor Toño. Gracias. Sobre las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lo remanente ya de la depresión tropical, Sonia, originaria, originará lluvia torrencial en los estados de Sinaloa, intensas en Nayarit, Durango, Chihuahua, y muy fuertes, lluvias fuertes en Coahuila, Jalisco, Zacatecas y agua caliente. La zona de la estalidad generada por dos canales de baja presión, ubica en el Golfo de México, Oresina, Nulas, con lluvias fuertes, muy fuertes, en la región de Quintana Roo, Chiapas, y Fuertes, en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y se mantienen las temperaturas frías por la mañana y noche en los estados del norte, noreste, oriente y centro, esto asociados al aire frío que generó el frente frío número 10 y está en el próximo el frente frío número 11. Para el estado de Zacatecas, espera un cielo nublado a medio nublado, disperso, tienen las temperaturas frescas al amanecer en algunas regiones frías, esperan tembladas durante el día, frías por la noche, con posibilidad de lluvias, con intervalos chubascos, con tormentas fuertes de 50 a 70 milímetros de precipitación, esto un 40% durante el día y noche, y en regiones del norte, noroeste, y ligeras en la zona centro del estado. Con vientos en dirección variable de 5 a 10 kilómetros por hora, con rachas hasta 20 a 25 kilómetros por hora. La temperatura promedio para el estado de Zacatecas espera una máxima de 22 grados y una mínima de 9 grados. Y actualmente nos encontramos con un número relativo de 82%, vientos del suroeste de 12 kilómetros por hora, con una temperatura actual de 13 grados centígrados. 13 grados centígrados, si le atinamos, si dijimos que no andaríamos más altos que esa temperatura, Toño. Ah, muy bien. Entonces hay nada más para que cheque. No, pues si usted checa o escucha. Ay, Toño. Ay, ay, ay. Tantos años de dar experiencia en esto. Ah, sí. ¿Eh? O luego se dice, tantos años moviendo, ¿cómo eso? Esto. Bueno, muy bien. La verdad es que está padre la mañana, ¿no? Escucha a su amigo. Está muy padre la mañana. Así es. Sale pues, Toño. Bueno. Muchas gracias. Y nos escuchamos mañana. Pues sí, buenos días. Gracias. Muy buenos días. Siete de la mañana con 12 minutos. Siete de la mañana con 12 minutos. Pues sí, estábamos ya en el segmento de la información, pues, nacional. Y vamos a entrar, vamos a entrar a ella con mucho gusto. Y solo sí, ampliarles un poquito la información en esta misma materia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa de la tormenta tropical Sonia, que es ahora una depresión tropical en momentos que toca tierra en nuestro país. La institución informó que el centro de Sonia llegó a la costa de Sinaloa, cerca de la ciudad del Dorado, a primeras horas de este día lunes. Con vientos máximos sostenidos, que ahora son de unos 55 kilómetros por hora, probablemente se disparará más adelante, este mismo día, este mismo lunes, sobre terreno montañoso. El centro informó que aunque Sonia se debilitaba, todavía son posibles las fuertes lluvias en Sinaloa, en Durango y en Chihuahua. El gobierno estatal de Sinaloa informó que las escuelas permanecerán cerradas este día en cinco municipios que pudieran ser afectados por la tormenta. Las autoridades habilitaron ya 60 albergues en caso de que alguien necesite salir de sus viviendas. En la ciudad turística de Los Cabos, en Baja California, las autoridades abrieron un refugio para posibles evacuados y anunciaron que el puerto ha sido cerrado a embarcaciones menores. El centro de huracanes informó también que la tormenta pudiera provocar hasta 15 centímetros de lluvia en los estados de Sinaloa y Durango y que en áreas aisladas las lluvias pudieran llegar hasta 25 centímetros. Como quiera hay que estar alerta porque luego estos fenómenos cambian de manera brusca y nos alcanzan sobre todo por las cercanías de las entidades federativas a las cuales estarían llegando, como son Durango y Chihuahua. Y de estas dos entidades, pues Zacatecas está cerca. Hay que tomar pues las debidas precauciones. Las siete de la mañana con quince minutos en más información nacional, refrescos, botanas y confitería. No podrán publicarse en televisión en los horarios de audiencia infantil que establecerá el gobierno federal para el próximo año. Esto como parte de su estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. En entrevista con el diario El Universal, Mike Arriola, responsable de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida esta como la COFEPRIS, informó que se trabaja en el decreto que expedirá el Ejecutivo Federal como parte de la regulación sanitaria que se establecerá en la materia y que contempla por vez primera en el país horarios de audiencia infantil de lunes a viernes de 14.30, anote a 19.30 horas. Y sábados y domingos de 7 a 19.30 horas. En estos horarios no podrá pues ver usted publicidad de estos productos conocidos como chatarra, que sí, tienen un público sin duda alguna muy cautivo. Cheque usted hoy en día, antes de que este, antes de que entre, perdón, esta restricción, esta restricción, perdón, donde los horarios de caricaturas están bombardeados precisamente por este tipo de publicidad. Bueno, en los horarios de audiencia infantil se explicó, sólo podrán publicarse los productos que cumplan con los criterios nutricionales que establezca la Secretaría de Salud. Y advirtió que todos aquellos que incumplan las disposiciones serán retirados y recibirán además multas como las que actualmente aplican para los llamados productos milagro, que llegan a ser de hasta un millón de pesos. Aguas, en materia de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, destacó que el objetivo es proteger a los niños mexicanos en riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que pudieran incrementar sus incentivos para consumir este tipo de productos a través de la publicidad. Riola destacó que es la primera vez, México, que se establece, pues, un horario infantil. Incluso sólo algunas naciones lo tienen, lo cual ayudará a administrar la publicidad de productos que presentan bajo contenido nutrimental. En la publicidad infantil no se podrá publicar ni refresco, ni papas, ni confitería, ni chocolates, lo que pone a México en el estándar más eficiente en materia de publicidad. Solamente los productos con el sello de calidad nutricional podrán publicarse en estos horarios. Así lo mencionó. Y estimó, preciso, que se amplía, pues, el estímulo para reconvertir productos. No obstante, aclaró que por sus características, algunos productos no podrán acceder al sello de calidad nutricional, porque no sólo se habla del total de sus calorías, sino de la fuente de aporte calórico. Indicó que el sello de calidad nutricional será dado por la COFEPRIS, que tiene la capacidad de definir los criterios nutricionales, y para evitar la arbitrariedad, se hará, pues, una clasificación de ocho familias de productos, desde carnes y pescado hasta lácteos y verduras, un modelo similar al europeo. Es decir, estamos copiando, aunque las autoridades digan lo contrario. El funcionario informó que de manera paralela, pues, el etiquetado frontal que deberán tener los productos, la Secretaría de Salud creará un distintivo nutrimental a manera de sello de calidad, que sólo se le otorgará a quienes cumplan con los estándares nutricionales del gobierno federal. La COFEPRIS realiza un monitoreo de publicidad en canales abiertos y de paga de televisión y radio, el cual servirá para detectar productos que se anuncien en la barra infantil, sin los requisitos establecidos. Mencionó que la estrategia regulatoria que impulsará México para el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, incluye un nuevo etiquetado frontal de productos, sello de calidad nutrimental y restricciones a la publicidad de productos no nutritivos en televisión. Indicó que ya están en la fase de terminación jurídica para que se emitan los decretos y lineamientos, por lo que quizá estos comiencen en enero del próximo año. Desde su análisis, existen evidencias de que una buena información al consumidor genera una decisión más racional en cuanto al consumo de alimentos y bebidas. Y pues, que los productos que quieran comercializarse en México deberán mostrar una información nutrimental más clara a los consumidores con porcentajes. Porcentajes sobre todo, sobre todo claros. Pues esta es la nota completa en el ámbito nacional que le quisimos compartir en esta mañana debido al trabajo que se viene realizando por las autoridades de nuestro país. Y una vez que se aprobó la reforma fiscal donde entraron precisamente impuestos nuevos a estos productos conocidos así como productos chatarra están generando un grave problema de obesidad, de sobrepeso y de diabetes en la población mexicana y esto desde los niños. Y yo, ¿saben qué? Quisiera comentar de la mano con esta otra nota, con esta noticia pues que le acabamos de compartir y este trabajo que habrá de realizar la COFEPRIS que me parece desde luego fundamental. Yo quisiera seguir exigiendo el que de parte de la Secretaría de Salud y parte de la Secretaría de Educación en el Estado se siga exigiendo en las escuelas el cese de plano de la venta de estos productos chatarra que sigue habiendo. Claro, sí, muchas cooperativas, muchas direcciones se han preocupado ya por acabar con eso. No hay duda, pero aún falta, aún falta por hacer. Sobre todo, ¿saben qué? A las afueras, a las afueras de las instituciones educativas. Porque a la hora que los niños salen de clases se da mucho la venta de productos chatarra. Y esto no lo pueden normar desde la dirección de una escuela. Esto lo pueden normar desde los ayuntamientos. Desde los ayuntamientos. El que revisen qué tipo de productos se les está vendiendo al momento de que los niños salen de las escuelas. Esta podría ser, sin duda alguna, otra muy buena, muy buena estrategia. Las siete de la mañana con veintidós minutos. Siete de la mañana con veintidós minutos. Las comisiones unidas de puntos constitucionales. Anticorrupción, participación ciudadana, gobernación y de estudios legislativos. Primera del Senado de la República. Tienen listo ya el proyecto de dictamen con el que se dará autonomía constitucional a el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Establecen límites a las resoluciones del órgano de transparencia y le quita la condición de definitivas inatacables. Esto es bueno. De acuerdo con el proyecto de dictamen del cual el Universal posee una copia y de donde le estamos dando además la información, los senadores avalaron la minuta que envió la Cámara de Diputados desde agosto, en la que permite a la Consejería Jurídica de la Presidencia y al Banco de México interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte. En el caso de Báncico, se podrán interponer recursos en el mismo sentido como una instancia de control en la ley para mantener la estabilidad económica y financiera de México. El documento refiere que hace unos meses el Senado ya había establecido que Báncico pudiera imponer controversias en contra del IFAI. Sin embargo, los diputados quitaron esta parte, este punto. Ahora, de nueva cuenta, se incorpora pues al dictamen al Banco de México a petición de algunos panistas como Roberto Gil, debido a que el pasado 6 de octubre el gobernador de ese órgano, Agustín Carstens, se reunió con la fracción del PAN y les planteó la opción de que el Banco Central pudiera interponer controversias y así evitar dar información cuando se ponga en riesgo la estabilidad económica de nuestro país. El vicecoordinador del PAN y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, José María Martínez, dijo que en su bancada hay visiones encontradas, pues hay senadores que avalan las nuevas facultades de este Banco de México y otros que no. Por ejemplo, Laura Rojas, Javier Corral y él mismo, por lo que buscarán echar atrás pues esta opción. Comentó que concederán que la consejería jurídica interponga recursos, pero no estamos de acuerdo como viene el dictamen con la inclusión del Banco de México. Sobre el tema, el periodista integrante de la Comisión de Gobernación, Omar Fayad, aseguró que el dictamen del IFAI está muy avanzado y para que salga bien esta reforma es que es necesario construir el consenso. Así pues, algunos trabajos que se están haciendo por parte de los senadores para ampliar límites del IFAI y que se pudiera tener una mejor y más amplia información y que esta sobre todo, que esta sobre todo, bueno, sea, sea transparente. La mañana, son las 7 de la mañana con 26 minutos, es el tiempo correcto, la temperatura 13 grados, nublada la mañana de este inicio de semana. Es con lo que hemos comenzado la mañana de este lunes, de este lunes que es, pues ya, 4 de noviembre. Vamos a hacer ya nuestro primer corte comercial. Le anunciamos que al filo de las 8 de la mañana, aparte de tener la colaboración del ingeniero Pedro de León, como es una costumbre todos los lunes en este espacio, bueno, minutos más tarde estaremos platicando con el senador Alejandro Tello, precisamente sobre la conclusión de la aprobación de la reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Siete de la mañana, 26 minutos, son las 7 con 26. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Pelos en la lengua. Te invita a que sigas comunicándote con nosotros. Ahora también lo puedes hacer a través del centro de mensajes de Esperioscer. Envía desde tu celular un mensaje de texto con la palabra SER, ZER, espacio, tu comentario y tus datos al 30500, sin velos en la lengua. Hoy, último día de la auténtica y original, expoventa Gala Muebles 2014. Más de 60 expositores con precios directos de fábrica, cocinas integrales, refrigeradores, estufas y lavadoras. Todo a 18 meses para pagar. Esperamos en el Palacio de las Convenciones en Ciudad Gobierno. Yo me acabo de mudar con mi novio y como ya viene el buen fien, él dice. Imagínate aquí una tele de esas planas grandototas. Yo digo que antes nos hace falta la cama. Y desde ahí vemos la tele. Y el refri. En fin, seguro nos alcanza para todos. Eso, el buen fin. Del 15 al 18 de noviembre. Apártalo. En México tenemos muchos. Seguro tienes uno al lado o lo estás mirando cruzar la calle. Los empresarios siempre están ahí. Todos los días, trabajando incesantemente para mantener la competitividad de sus empresas. Todos ellos saben que cuentan con respaldo nafinsa para aumentar su productividad. Nacional Financiera. Respalda a los empresarios que impulsan a México con crédito, capacitación y asistencia técnica. Acércate a Nafinsa. 01800 Nafinsa o Nafinsa.com Gobierno de la República. Grupo Dental del Oro. 44 aniversario. Honestidad, trabajo y futuro. Si le falta una o varias piezas dentales se las reponemos con una prótesis parcial flexible. Sin metal. Por solo 1300. Juego de placas totales en acrílico 2000. En Zacatecas, Cersnillo, Guadalupe, Villanueva, Calera y Jerez. Información sin costo. Al 01800 821 3006. El Grupo Dental del Oro. Esta temporada tan importante Vermanos apoya tu economía con la mejor opción de compra. Calza y viste con los mejores estilos de chamarras, suéteres, botas de invierno, entre otras cosas. Y empieza a pagar hasta el 15 de febrero. Llévate calzado, ropa, joyería, perfumes y más. Vermanos, la vida es hoy. Hoy bájate del autobús unas calles antes de llegar al trabajo. Y sigue tu camino a pie. ¡Camina! ¡Recuerda! Secretaría de Salud. Issste. IMSS. Gobierno de la República. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos, es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tiene que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género, para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Sanadores, 62ª Legislatura. Cárdenas tuvo el valor y la visión de expropiar el petróleo para dar un futuro digno a los mexicanos, terminando el saqueo de nuestra patria. Así, México vivió 44 años de desarrollo hasta la llegada del neoliberalismo extranjerizante. No hay por qué regresarlo ni compartirlo. Es nuestra palanca de desarrollo. Nos toca a todos defender el petróleo. ¡Vete! Decide con tu pareja cuántos hijos tener. Planear y decidir es la mejor opción. Infórmate en los servicios de salud de Zacatecas. La asesoría es gratuita. Salud reproductiva, tu decisión. Sumando desarrollo para Zacatecas. Seguro popular. Gobierno del Estado. 2010-2016. ¡Un, dos y tres! Por un peso por sorteo, gana hasta 50 mil y sed feliz. Participa. Tres sorteos tris diariamente. En pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. En este nuevo motor de búsqueda para Internet, encontrarás las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios y jurisprudencia que ha emitido. Buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Consúltalo. www.supremacorte.gov.mx Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Líder. www.supremacorte.gov.mx 96.5 Continuamos en pelos de la lengua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mañana con 33 minutos, son las 7 de la mañana con 33 minutos, es el tiempo correcto, gracias, porque sigue usted con nosotros en esta mañana de inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con la conscripción de 1144 jóvenes guadalupenses ayer domingo, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional en su décima primera zona militar y del municipio de Guadalupe. Esto allá en el municipio de Guadalupe, causada además por el secretario de Gobierno Municipal, se realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional, clase 1995. En el sorteo, el cual se desarrolló un punto, en punto de las 10 de la mañana de ayer domingo, en el auditorio de Palacio Municipal, fueron elegibles vía sorteo 400 jóvenes entre anticipados y remisos, los cuales a partir del mes de enero del año que entra, cumplirán con sus obligaciones militares todos los sábados del próximo año. En su mensaje de bienvenida, el secretario general del gobierno municipal, el tenutrido número de jóvenes reclutados en el trámite de este servicio militar nacional, que se lleva a cabo, bueno, pues todos los años, ya que es un firme compromiso con su país, el estado y desde luego que con el municipio y como ciudadanos responsables. Además, hacia los seleccionados o elegibles de este sorteo, el funcionario municipal los invitó a aprovechar, pues esta experiencia militar, participar de lleno en todas y cada una de las actividades y capacitaciones a las que se someterán durante todos los sábados del año que entra. Por otra parte, personal militar de la onceava zona militar informó que los resultados de este mismo sorteo pueden solicitarse en la junta municipal de reclutamiento adscrita a la secretaría de gobierno municipal del ayuntamiento de Guadalupe. En el acto se contó con la presencia del sindicato, perdón, del síndico municipal o de la síndico municipal, Natalia Daniela del Muro Quiñones, así como del capitán segundo de infantería, Alberto Aguilar Hernández, quienes pues fueron los que estuvieron de alguna manera supervisando toda la realización de este sorteo del servicio militar el día de ayer domingo allá en la onceava zona militar o por parte de la onceava zona militar, pero actividad que se realizó en la propia presidencia y así de esta manera, así de esta manera, bueno pues todos tendrán esta, o tuvieron mejor dicho, esta oportunidad de participar en este sorteo. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, son las 7 de la mañana con 38 minutos, el tiempo exacto en Frenillo o el municipio de Frenillo es otro de los municipios, este es otro de los municipios donde la subsecretaría de vivienda, de la secretaría de infraestructura, construirá 50 viviendas dentro de la cruzada nacional contra el hambre. Jorge Torres Mercado, subsecretario de vivienda, dio a conocer que el mineral se suma al municipio de Pinos, que también fue incluido en la estrategia nacional impulsada por el gobierno de la república y replicada aquí por el mandatario del estado, Miguel Alonso Reyes. En lo que se refiere a Frenillo, dijo, se proyectó la edificación de 50 viviendas en beneficio de igual número de familias con una inversión cercana a los 6 millones de pesos, con mezcla de recursos federales y por supuesto estatales. Expresó el funcionario que hay posibilidades de que aumente el número de municipios incluidos a través de este programa, pero por ahora se trabajará de inmediato en los ya señalados. También dijo el funcionario que el titular de CINFRA, Mario Rodríguez Márquez, instruyó a realizar pues un estudio para la posible incorporación de los beneficiarios a otros programas como es el de mejoramiento de la vivienda o para el aumento de una o dos recámaras. La cruzada contra el hambre es un programa pues diferente al de la vivienda digna, y aquí ya están considerados 7 municipios de la entidad como son Florencia de Benito Juárez, Teul de González Ortega, Tepechitlán, Monte Escobedo, Tepe Tongo, La Ermita de Jerez y Francisco R. Murguía. Así, desde esta área del gobierno, desde la Secretaría de Infraestructura, pero concretamente desde esta área conocida como la Subsecretaría de Vivienda, se estará trabajando en la construcción de estas 50 viviendas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y esto será concretamente pues en el municipio de Fernillo, muy independiente o muy aparte de lo que ya se pudiera tener a través de esta subsecretaría para mejoramiento de vivienda en este mineral, así como ya contemplando lo que se tiene en el municipio de Pinosotro de los municipios, pues sin duda alguna, beneficiados sí a través de este programa. La empresa Autos de Calidad Zacatecas, es decir, Aucasa, donó al sistema estatal para el desarrollo integral de la familia dos vehículos para el traslado de personas con discapacidad. Se trata de dos unidades especialmente adaptadas, en las que se pueden transportar hasta cuatro personas en silla de ruedas. Lucía Alonso Reyes, presidenta honorífica del CEDIF, recibió las llaves y los vehículos de manos de Isauro López Muñoz, propietario de la empresa, y agradeció el donativo, el cual, dijo, será de mucha utilidad. Mencionó que fue precisamente Aucasa la empresa que ganó la licitación de los vehículos con accesibilidad para el traslado de personas con discapacidad. Alonso Reyes destacó que esta donación no será para beneficio de funcionarios o servidores públicos, sino para uso y servicio de las personas con discapacidad que más lo necesitan. Isauro López Muñoz mencionó que la donación de estas unidades fue gracias a la gestión de la presidenta honorífica del CEDIF. Expresó que gestiones como esta no se ven hoy en día y que analtecen sin duda alguna las acciones del gobierno del Estado a favor de los sectores más desprotegidos. Las unidades serán destinadas, una, al centro de rehabilitación y educación especial, y la otra se irá a un municipio, el cual, obviamente, no se ha especificado. Acompañaron a la presidenta del CEDIF, Silvia Victoria Ornelas Reynoso, coordinadora administrativa del CEDIF, y Adriana Torres Rodríguez, coordinadora general del CRE. Pues ojalá y este tipo de donaciones se den, obviamente, que con más frecuencia, porque de qué se necesitan, de qué se necesitan, se necesitan. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, el tiempo correcto. La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, llevarán a cabo el veinticuatro Congreso Nacional de Estudios Electorales, con el tema Federalismo Electoral, Experiencias Locales, durante los días seis, siete y ocho de noviembre, aquí en la ciudad de Zacatecas. El Congreso se desarrollará a través de conferencias magistrales, presentaciones de libros y análisis, en donde mesas de trabajo, en doce mesas de trabajo, los cuales serán coordinados por especialistas en la materia político electoral. La mesa de trabajo Federalismo Electoral, Experiencias Locales, estará coordinada por el doctor Leonardo Valdés Zurita, ex ahora presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La semana pasada apenas terminó su periodo. También se abordará el tema Sistemas Electorales, Reforma y Justicia Electoral, esto coordinado por Adriana Bracho Alegría. También elecciones locales, estudios comparados por parte de René Valdivieso Sandoval, Eduardo Rodríguez Manzanares, Orlando Espinosa Santiago, así como Angélica Casarín Martínez y Claudia Ramón Pérez. El tema de partidos políticos, a cargo, este estará a cargo de Rosa María Mirón Lince. Encuestas, Comunicación Política y Mercadotecnia Electoral, será a cargo de Ricardo de la Peña. El tema Cultura Política y Construcción de la Ciudadanía, lo coordina Héctor Tejera Gaona. Y por su parte, ante este evento, la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y la maestra Blanca Olivia Peña Molina, coordinarán la Mesa de Trabajo Género y Elecciones, entre muchas más actividades que habrán de desarrollarse a lo largo, pues, de este 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales, que organiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y de este evento, bueno, pues será sede nuestra entidad. Si usted quiere más información de este importante congreso, pues diríjase al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ya que el mismo contempla, pues, muchas, muchas, muchas actividades, y todas estas, desde luego, que muy, muy importantes. Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Buenos días, Gustavo, soy trabajador del COBAES, para comentarle que el día veintinueve del mes pasado, los, eh, el mes pasado, nos entregaron estímulos a trabajadores que cumplieron diez y quince años, pero hasta ahí llega el mensaje. A ver, soy trabajador del COBAES, para comentarle que el día veintinueve del mes pasado, entregaron estímulos a trabajadores que cumplieron diez y quince años, pero nada más, es todo lo que nos dice el mensaje, que no sabemos si se cortó o no sabemos concretamente qué más nos quieran comentar. Le digo, como llegó incompleto, pues a ver si no lo pueden ustedes reenviar o lo pueden, desde luego, complementar, ¿verdad? para, eh, compartirlo con mucho gusto con nuestro auditorio. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Bueno, pues en otras cosas, en más, eh, información que le compartimos en esta mañana y que tiene que ver con, directamente, que tiene que ver directamente con las actividades del propio mandatario, sobre todo en estas acciones de impulso, en estas acciones de impulso a los amigos, a los amigos ganaderos. Pues allá en Ochislán, el mandatario cerró este ciclo de tianguis, ganaderos correspondientes a este año de el dos mil trece. Le repito, esto fue en Ochislán. Con la inauguración del tianguis ganadero en Ochislán dos mil trece, el mandatario Miguel Alonso Reyes cerró el ciclo de apoyos del presente año en beneficio de veintitrés municipios del Estado. En esta cabecera municipal, el mandatario anunció la instalación del centro de acopio de Lechel y Conza, único en el Estado, el cual se logró gracias a las gestiones del mandatario ante el Ejecutivo Federal. Destacó que el presidente Enrique Peña Nieto da muestra constante de ser amigo de Zacatecas con este tipo de apoyos, por lo que dijo que con la alineación de los tres niveles de gobierno se seguirá trabajando para que los resultados lleguen más rápido y continúen sumando desarrollo para Nochislán y para la entidad. Ante cientos de personas reunidas, en el lienzo charro, Rosario González, el mandatario estatal habló de los resultados de su gestión ante el gobierno federal para la instalación el próximo año del centro de acopio de Lechel y Conza, único en el Estado y que tendrá como sede el municipio de Nochislán. Para hacer realidad este proyecto se contó con la donación del terreno por parte del ayuntamiento. El gobierno del Estado invertirá ocho millones doscientos veinticinco mil pesos en la construcción y equipamiento, en tanto que Lechonza aportará cuarenta y ocho punto cinco millones de pesos para cubrir los costos de operación anual. El centro de acopio tendrá capacidad para la recepción de cuarenta mil litros de leche diario, volumen que aportarán productores lecheros de Nochislán y Apulco a través de cinco sociedades debidamente constituidas por ochenta productores independientes. Con la venta de leche de Lechel y Conza se tendrán beneficios económicos anuales que se estiman en noventa y dos millones de pesos. En este municipio el mandatario estatal otorgó cuarenta, cuarenta apoyos para la compra de sementales bovinos con una inversión a un millón quinientos sesenta mil pesos. Dicha entidad se suma pues al apoyo otorgado con anterioridad para la adquisición de cuarenta y tres sementales para alcanzar un total de ciento sesenta y dos entregados de dos mil once a la fecha en esta región. De la misma manera se entregó también un módulo de corral móvil bebedero 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 debe de ser y báscula por un costo aproximado a los trescientos mil pesos que representa la primera entrega oficial dentro del programa inversión en equipamiento e infraestructura del año dos mil trece. Para este programa el gobierno del estado destinó quince millones de pesos en beneficio de cuarenta y tres acciones ganaderas locales asociaciones para beneficio de cuarenta y tres asociaciones ganaderas locales. Además el mandatario del estado también entregó trescientos paquetes de aves cuatro oficios de autorización para la reparación y enllantado de tractores programa único en el país y un apoyo por setecientos cincuenta mil pesos para la construcción de los nuevos corrales que albergarán la asociación ganadera local de esta demarcación. En tres años de gobierno se adquirieron cinco mil cuatrocientos sementales para todo el estado de los cuales cuatro mil seiscientos fueron bovinos y ochocientos caprinos así como ovinos también con una inversión cercana a los setenta millones a los setenta millones de pesos. Y habla pues en este acto el mandatario del estado Miguel Alonso. Muy estimadas amigas, amigos de este pueblo mágico bellísimo municipio de Nochislán que me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes con quienes representan nada más la actividad primordial en el municipio que es la actividad ganadera y con ello precisamente la generación de muchos empleos de derrama económica para las familias nochislenses. Por ello en esta tarde me da mucho gusto tener esta ocasión como he tenido en otras oportunidades aquí en el municipio pero en esta primera visita en la gestión del presidente municipal Fernando González de su ayuntamiento 2013-2016 desearle todo el éxito en esta gestión y que sepa el presidente municipal que sepa el gobierno municipal pero particularmente todas las familias que seguiremos trabajando fuerte y que Fernando contará con todo el respaldo del gobernador para hacer y materializar las acciones que se tienen proyectadas así es que nos respalda el presidente y nos respalda el municipio mandatario anunció también en este evento que tan solo en el ciclo 2013 se apoyó a 23 tianguis ganaderos en todo el estado a través de 1200 sementales por un monto de 16.200 pesos cada uno en conjunto con financiera rural el gobernador anunció un programa para la repoblación con vaquillas de alto registro a fin de mejorar la calidad genética en el cual cada productor en el cual cada productor podrá adquirir hasta 30 animales y del costo total el gobierno del estado aportará el 50% 40% será a través de un crédito y únicamente el 10% restante lo cubrirá el ganadero por otra parte el mandatario estatal también exhortó a los ganaderos a perfeccionar su estatus y avanzar en el mejoramiento genético de su ganado a fin de que la suma de acciones y esfuerzos fortalezcan cada vez más la actividad pecuaria en Zacatecas en materia de cosecha de agua el titular del ejecutivo recordó que a la fecha se han construido más de 2.200 grandes bordos así como pequeñas y medianas presas en todo el estado y de manera particular en Nochislán se construyeron y rehabilitaron 49 bordos con una inversión de más de 7 millones de pesos en beneficio de 920 productores y sus familias Enrique Flores Mendoza secretario del campo en su momento informó que en este ciclo agrícola el estado alcanzó 570 milímetros de agua que superaron los 436 milímetros registrados históricamente lo que permitió el crecimiento de pastizales que benefician a un millón de unidades animal Fernando González Sánchez presidente municipal agradeció pues los apoyos y la primera visita del mandatario durante su gestión en la inauguración del tianguis ganadero lo que lo hace especial ya que Nochitlán alberga a una de las mejores ganaderías del estado afirmó el alcalde Raudel Valdés Villegas beneficiario de un baño de garrapatacida agradeció los apoyos también que son valiosos para los ganaderos y que son solo dijo él el inicio de igual manera José Quesada Mejía quien recibió paquetes de aves de traspatio se dijo entusiasta ya que los apoyos serán para la cría en corral de granja con el que actualmente cuenta así esta gira de trabajo o esta visita que realizó el mandatario del estado a realizar el cierre del ciclo de tianguis ganadero 2013 y este se desarrolló allá en Nochitlán con todos estos apoyos 7 de la mañana con 56 minutos 7 de la mañana con 56 minutos el tiempo correcto nos piden hacer un comentario por favor nos piden omitir además el nombre solo quiero decirle que soy esposa de un trabajador de base de Giappaz es fontanero y hasta el día de hoy no les han depositado de gobierno del estado no solo los afectan a ellos sino también a las familias de cada uno no sé qué está pasando pero ya van varias quincenas que les hacen lo mismo gracias es todo sí tenemos conocimiento de estos retardos en el pago quincenal de los trabajadores de la Giappaz y aquí no nos resta otra cosa más que decirle amado del muro que se ponga las pilas que el salario de todo trabajador el salario de todo trabajador es sagrado y déjenme le digo que ellos a ellos a los trabajadores en este caso pues no les debe de interesar los problemas financieros que pudieran tenerse en el organismo que a final de cuentas pues ellos están cumpliendo con su trabajo a lo mejor los que no están cumpliendo son otros sobre todo 7 de la mañana con 58 minutos vamos a hacer un corte comercial vamos a hacer un corte comercial y regresamos antes este ay Dios mío tú también verdad tú también bueno antes me está diciendo el señor Soriano que ya está la comunicación del ingeniero Pedro de León la opinión de todos cuenta en sin pelos en la lengua todos escucha la colaboración de buenos días ingeniero cómo le va los saludamos con gusto mi querido Gustavo muy buenos días mucho gusto saludarte saludar a todo tu auditorio que nos cuenta esta mañana vamos a hablar del día del día de muertos y otras cosas si me lo permites Gustavo adelante con mucho gusto el fin de semana pasado fue una fecha más dentro de las amplias tradiciones de nuestro país el primero y dos de noviembre se celebró el día de muertos y el día de todos los santos esta festividad como todos sabemos fue declarada por UNESCO como una festividad patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ya que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y una de las expresiones culturales más antiguas sobre todo en el centro y sur de nuestro país como son los estados de Michoacán Hidalgo y Oaxaca donde se celebra con mayor intensidad el culto a los muertos es una fecha para recordar a quienes ya se nos adelantaron en el camino a nuestros seres queridos abuelos padres hijos hermanos y amigos es el destino manifiesto al que tarde o temprano todos llegaremos por eso amigos redescuchas es lo más importante que debe dejarnos la conmemoración de estas fechas es el compromiso con nosotros de vivir en paz con nuestra conciencia y con nuestros semejantes el primero de noviembre miles de mexicanos se congregaron en los panteones a visitar a sus seres queridos y son múltiples las tradiciones regionales para celebrar esta fecha como el pan de muerto las calaveras de dulce los altares sin faltar por supuesto la flor de cempasúchil la olorosa flor de cempasúchil y las calaveras que son rimas dedicadas a los políticos y personajes de la vida pública y a propósito de esta conmemoración con todo mi afecto y respeto quiero el día de hoy hacer público el abrazo fraternal así como mi solidaridad con la secretaria Rosario Robles sus hermanas y hermanos por el fallecimiento de su señora madre el día de ayer y extenderles este pésame a las familias zacatecanas que recientemente han perdido un ser querido darles mi solidaridad y abrazo fraterno es lo menos que podemos decir en la emblemática fecha del día de nuestros muertos ahora viene prepararnos para las fiestas decembrinas y concluir un año un año más complicado para México y para Zacatecas sin duda alguna pero con un futuro prometedor para empezar el temporal que a otros ha afectado a nosotros a los zacatecanos nos ha caído de perlas además de tener pastos y agua en las presas tendremos una muy buena cosecha frijol y a propósito del frijol quiero resaltar el venturoso acuerdo al que llegaron las autoridades federales y estatales para fijar un precio base de 10 pesos al kilo de frijol negro y 12 pesos para los pintos es un anuncio un muy buen anuncio para más de 80 mil familias productoras de nuestro estado nos dicen que la meta es acopiar 200 mil toneladas es un monto más que suficiente para regular el alza el alza al precio del frijol hay que recordar que por cada peso que suba o baje el kilo de frijol son 300 millones que están en juego para quedarse o bien en el bolsillo de las familias y los productores zacatecanos o quedarse en unos 4 o 5 intermediarios que son los que tradicionalmente se quedan con las ganancias del esfuerzo que durante todo un año hacen los productores y en otro orden de ideas mencionarles que el cabildo zacatecano aprobó el proyecto de ley de ingresos para el municipio y el ejercicio fiscal 2014 por un monto superior a los 400 millones que contempla una serie de incentivos y descuentos en el pago de impuestos sobre todo para quienes lo hagan a tiempo enhorabuena por este acuerdo a la vez quiero aprovechar para felicitar al presidente municipal Carlos Peña y hacer patente el compromiso de impulsar para este y otros municipios de nuestro estado que están contemplados en el 2014 como municipios de la cruzada nacional contra el hambre así lo solicitaron los presidentes zacatecas y de Guadalupe y estoy seguro que con el apoyo del gobernador del estado en unidad y equipo en el año entrante lograremos un mejor trato para la totalidad de nuestros municipios sin distingo partidario alguno lo único que se requiere es yo haría esta invitación un esfuerzo adicional para regularizar y ordenar y eficientar las finanzas municipales porque vaya que hay desorden financiero al que los nuevos ediles deben poner la atención y con responsabilidad corregirlo para que el dinero se gaste en obedeficiones que beneficien a la gente aprovecho para invitar a los 58 municipios para que el año entrante multipliquen sus recursos del fondo 3 y del fondo 4 y del fondo 4 y mezclen con recursos del estado y la federación para incrementar las obras habrá posibilidad de hacerlo lo digo con pleno conocimiento de causa solo hay que ponernos listos es cuanto mi querido Gustavo les habló desde la ciudad de México su servidor y amigo Pedro de León Mojarro muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana aquí en el 96.5 de Estéreo Ser muchas gracias ingeniero efectivamente como cada lunes nos escuchamos la próxima semana un abrazo y mi agradecimiento a don Arnoldo Rodríguez Armeño muchísimas gracias Gustavo 8 de la mañana con 3 minutos 8 con 3 vamos a mensajes volvemos pelos en la lengua te invita a que sigas comunicándote con nosotros ahora también lo puedes hacer a través del centro de mensajes de Estéreo Ser envía desde tu celular un mensaje de texto con la palabra SER ZER espacio tu comentario y tus datos al 30.500 sin pelos en la lengua hoy último día de la auténtica y original expoventan a la mueble 2014 más de 60 expositores con precios directos de fábrica salas recámaras comedores y colchonería todo a 18 meses para pagar le esperamos en el palacio de las convenciones en Ciudad de Gobierno aquí en Zacatecas Grupo Dental del Oro 44 aniversario honestidad trabajo y futuro si le falta una o varias piezas dentales se las reponemos con una prótesis parcial flexible sin metal por solo 1300 juego de placas totales en acrílico 2000 en Zacatecas Fersnillo Guadalupe Villanueva Calera y Jerez información sin costo al 01800 821 30 06 hoy es un buen día para salir a jugar con tus hijos llévalos al parque así podrás disfrutarlos y ellos a ti recuerda más vale prevenir secretaría de salud ISTE IMS gobierno de la república habla Sao Shi embajador de China en México yo estoy convencido de que el pueblo de este estado va a tener mucho éxito en el futuro porque está trabajando mucho y tiene una voluntad muy grande de hacer cooperación con el mundo exterior más desarrollo para Zacatecas gobierno del estado casi no casi si raspa busca y gana gana más pesitos comprando raspaditos emocionate y gana fácilmente pide tu boleto a tu agente favorito en pronósticos para la asistencia pública la suerte está en tus manos la suerte está en tus manos lo mejor del Halloween solo con Telcel contrata un plan Telcel Plus desde 199 pesos al mes y disfruta de más minutos y más megas para que nunca te desconectes además llévate los mejores equipos sin costo en este Halloween llévate el cel con tu mismo número atención Zacatecas llegó la oportunidad de estrenar auto nuevo llévatelo en este mes y paga tu primera mensualidad hasta enero 2014 estrena tu auto con las mejores facilidades del mercado rápido y sencillo además te lo puedes llevar con seguro por un año placas y tenencia gratis además ven y conoce el nuevo Nissan March 2014 el mejor auto para tu gran estilo de vida moción única solo en este mes aplica restricciones sujeto a autorización de crédito aplica para toda la gamba de Nissan comercial multi herramientas centro de servicio autorizado The World reparación venta y renta de equipo industrial ligero y de construcción bailarinas demoledores revolvedoras generadores cortadoras de concreto teléfono 92 221 68 a un costado de relaciones exteriores bulevar Adolfo López Mateos número 100 comercial multi herramientas hoy último día para comprar hoy es el fin de la venta maratónica de muebles Dico solo quedan 24 horas para comprar con precios al costo certificados ante notario y esto será historia hoy solo hoy venta maratónica en Dico Esperamos en Bulevar López Portillo número 58 y Plaza Galerías En una democracia joven como la nuestra Nueva Alianza logra que se escuche la voz de los mexicanos en el extranjero de las personas con discapacidad y de los jóvenes también que tengamos mejores gobiernos municipales transparentes eficaces y con visión de largo plazo apoyemos una reforma política Nueva Alianza Soy mamá de tres niños y la reforma educativa nos dará como beneficio el tener mejores maestros mejores instalaciones condiciones de educación maestros contentos maestros dedicados estoy con la reforma yo pienso que no es el que país le vamos a dejar a nuestros hijos sino que hijos le vamos a dejar a este país Reforma Educativa infórmate y conoce más Gobierno de la República es lo mejor del Halloween solo con el cel llévate tu amigo kitles de 209 pesos y habla a cualquier compañía en todo México pagando solo 98 centavos por minuto sin roaming ni larga distancia este Halloween vengan a ser con tu mismo número transmite el chat que se llama en el rey de ser en el rey de ser la líder 96.5 megahertz con 180 mil watts de poder desde Juan de Tolosa 402 Colonia Sierra de Álica Zacatecas México en el rey de ser la líder es una emisora del grupo radiofónico Cerro continuamos continuamos sin pelos en la lengua 8 de la mañana con 8 minutos o las 8 de la mañana con 8 minutos pues en esta segunda hora del programa vamos a comentarle porque nos lo han estado preguntando algunos detalles si de como quedó pues fijado el precio del frijol esto desde el pasado día uno de este mes de noviembre el gobernador Miguel Alonso Reyes y Baltazar Hinojosa Ochoa director de la agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios acerca presentaron el esquema de apoyos a la comercialización de frijol ciclo primavera verano 2013 a través de este organismo descentralizado la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación La Zagarpa destinará pues 470 millones de pesos a tres acciones básicas para estabilizar el precio de la leguminosa en Zacatecas Chihuahua y Durango los tres estados con mayor producción de este producto el mandatario del estado el licenciado Miguel Alonso Reyes aseguró que el esquema responde positivamente a los esfuerzos realizados por el gobierno para que los productores del campo zacatecano tengan mayores ingresos para esta actividad en un acto de justicia para ellos luego de las difíciles condiciones que enfrentaron durante años pasados ya lo sabe usted debido a la sequía reconoció la sensibilidad del gobierno federal para integrar las necesidades de las organizaciones de campesinos y anunció que los centros de acopio estarán listos la próxima semana o sea esta semana por lo cual pidió a los productores que eviten malbaratar su respectivo producto es una oportunidad de romper un círculo virtuoso y que los beneficios no queden en el coyotaje dijo el gobernante de los zacatecanos los recursos serán repartidos en garantías líquidas operadas a través de financiera rural de FIRA para asegurar el pago oportuno a los productores se destinarán 200 millones de pesos para un volumen de hasta 200 mil toneladas para que las organizaciones puedan afrontar gastos por almacenaje se entregarán 200 millones de pesos hasta para 200 mil toneladas del grano en incentivos directos a los productores que beneficiarán y certifiquen la calidad del frijol es un volumen de hasta 100 mil toneladas habrá 70 millones de pesos ya que se pagarán 700 pesos por cada por cada tonelada de frijol con este esquema el precio base pues de salida concertado por los frijoles beneficiados es de 10 pesos por kilogramos el negro 12 pesos por kilo de pinto y 10 por kilogramos de claro escuchemos parte de lo que dijo el mandatario al momento de llegarse a estos acuerdos reconocer valorarle a Balthasar Hino Mosa director en jefe de Acerca a Carlos Reviño de financiera rural a juvenal al propio secretario de agricultura Enrique Martínez y Martínez el esquema que hoy se ha presentado en Zacatecas que ellos han dado a conocer a las organizaciones a presidentes municipales de la zona de Bolera de Zacatecas y desde luego los medios de comunicación nos parece que el esfuerzo que hizo Zacatecas de la búsqueda de un precio justo que ha sido la bandera que compartimos plenamente con todas las organizaciones hoy encuentran en este esquema un punto de arranque positivo un esfuerzo sensible del gobierno de la república y desde luego el que se ha sumado al gobierno del estado de manera permanente para que se pueda tener a partir de los que ellos han expuesto una buena oportunidad de que no se malbarante la producción por ello hoy hacemos y como lo hemos hecho hace unos instantes y hoy frente a los medios el llamado respetuoso pero el llamado también de manera muy especial a todos los productores para que no vendan su producción sabemos de las necesidades sabemos de las deudas después de casi tres años de una sequía terrible pero que ese esquema que estará bajando los próximos días que estarán listos los centros de acobio la próxima semana pues permita que resistan un poco y de esa manera puedan hacerse hacerse beneficiados o beneficiarios de ese esquema de este programa que el gobierno del estado ve con muy buenos ojos y que además han sido los funcionarios del gobierno federal muy receptivos de poder ir fortaleciendo y enriqueciendo este esquema también a partir de planteamientos que han hecho las organizaciones y el propio esquema que hoy en un frente común hemos acordado hacer organizaciones presidentes municipales gobierno estatal y gobierno de las comentar también que este es efectivamente un precio de saque que lo que se está como decía va a atrasar incentivando y buscando incentivar y que el gobierno de la salud está en ese compromiso de cada vez más avanzar en el beneficio del frijol en la certificación que es un esquema que iremos estoy claro obteniendo de manera gradual pero que Zacatecas está desde luego muy comprometido avanzar en ese tipo de esquemas para que el productor reciba más beneficios lo que nos queda muy claro con ese esquema que hoy los compañeros y amigos funcionarios federales han planteado es el apoyo directo al productor que es en lo que el gobierno del estado la SECAMPO y un servidor hemos planteado permanentemente al secretario al director del jefe de la cerca al director de financiera rural para que no quede el intermediario el coyotaje lamentablemente como ha sucedido por mucho tiempo y si podamos modificar un círculo vicioso que por muchísimo tiempo se ha presentado será un tema que se irá obteniendo de manera paulatina pero ese es un muy buen esquema que hoy plantea una visión distinta de cómo lograr finalmente un apoyo directo al productor así es que Baltazar Hinojosa Ochoa informó que Brasil y Venezuela tienen interés en adquirir 100 mil toneladas de frijol negro zacatecano a lo que el gobernador respondió que la entidad está lista para aportar el excedente a la producción para la exportación esta oportunidad de venta la escasez de grano en el inventario nacional y el excedente de producción en Zacatecas fueron las tres condiciones que se tomaron en cuenta para fijar el precio base para la comercialización de este grano habla pues Baltazar Hinojosa al momento de que se da este acuerdo muy buenas tardes a todos el día de hoy hicimos una guía de trabajo nuestro director de financiera rural Carlos Teviño y un servidor Baltazar Hinojosa de Acerca y hemos visitado dos estados Durango y Zacatecas para venir a dar a conocer el esquema de comercialización para la cosecha de frijol en este primavera ciclo de primavera verano dos mil pesos queremos de manera muy resumida es un conjunto de acciones que forman parte de este esquema de comercialización en donde se van a destinar un monto de 470 millones de pesos en varias acciones para estimular finalmente el levantamiento de la cosecha de precios de la cosecha de frijol primero garantías líquidas recursos que se van a aportar las garantías líquidas por 200 millones de pesos a financiera rural y a fina para que permita que las organizaciones puedan tener la liquidez y poder financiar de recursos para poder pagarle directamente a los productores en el momento de la entrega de la producción Carlos Alberto Treviño Macías director general de FIRA dijo que al inyectar liquidez al proceso de comercialización de la leguminosa se ayuda a evitar que los productores la vendan a bajos precios finalmente los funcionarios destacaron que al integrar las variedades de claros en dicho esquema se respalda a los productores que la siembra y que resultaron afectados porque las lluvias dañaron el grano datos de Zagarpa indican que entre los tres estados antes mencionados para este ciclo espera una producción de 600 mil toneladas de el grano antes del anuncio el gobernador del estado encabezó la reunión del subcomité de consulta del sistema producto frijol integrado por representantes de productores gobiernos municipales de la zona frijolera del estado funcionarios estatales y delegados federales que estuvieron presentes a partir del próximo ciclo agrícola primavera verano 2014 la Zagarpa pues impulsará una nueva estrategia de fomento a la productividad y la calidad de el frijol con apoyos en semilla mejorada biofertilizantes y pileteo para la cosecha de agua en su superficie o en superficies con potencial productivo así se ha fijado pues ya el precio de el frijol mientras que bueno venía haciendo la demanda de hasta de 15 pesos esto no fue posible no fue acordado así sin embargo bueno como ya se lo anunciamos el peso de el el kilogramo de frijol negro quedó en 10 pesos el de pinto en 12 pesos y por kilogramo de claro se quedó en 10 en 10 pesos 8 de la mañana con 17 minutos 8 de la mañana con 17 minutos mantente bien informado pero será leí créate una opinión escucha la entrevista y ya estamos en el espacio de la entrevista como se lo anunciamos aquí está con nosotros el senador Alejandro Tello a quien saludamos con muchísimo gusto ¿cómo le va senador? Gustavo muy buenos días muy buenos días a tu auditorio muchas gracias gracias por aceptar nuestra invitación y platicar con el auditorio bueno de cómo quedó a final de cuentas pues esto de la reforma fiscal muchas gracias ya que ya salió la semana pasada si efectivamente la reforma hacendaria fue aprobada el jueves este pasado si me lo permites Gustavo de manera ágil no quisiera entrar en una serie de cifras porcentajes en una defensa ultranza quisiera hacer primero algunos análisis básicos de qué es de lo que estamos hablando una reforma hacendaria como su nombre lo dice habla de las haciendas de los estados de la federación de los municipios el tema hacienda habla de impuestos y los impuestos hay que reconocerlo que de entrada generan rechazo generan impopularidad a nadie nos gusta pagar impuestos sin embargo como ciudadanos obviamente exigimos a los gobiernos sea este el orden de gobierno que sea calidad en la educación servicios de salud eficientes seguridad infraestructura y para ello los gobiernos requieren recursos ahora en un sistema democrático como en el de este país en donde hay elecciones hay quien gana y hay quien pierde y en este país Enrique Peña Nieto es el día de hoy el presidente de la república pareciera que otros grupos no quieren entender eso van a vivir con la cantaleta eterna de la ilegitimidad del fraude vaya le están dañando al país con esas posturas yo lo que quiero dejar como primer punto es que al presidente vamos dándole un voto de confianza si en las urnas la mayoría en la democracia le permitió llegar a la presidencia de la república vamos dejándolo gobernar vamos dándole un voto de confianza y eso es a final de cuentas lo que hizo el congreso no en todos los términos como él envió su reforma pero si en un gran número de ellos ahora obviamente los radioescuchas dirán pues si pagamos impuestos pero no vemos resultados obviamente se tiene que aplicar esos recursos con transparencia debe de haber una rendición de cuentas y lo básico debe de haber resultados debe de haber beneficios para la población hoy definitiva México definitivamente perdón México ya no puede seguir estancado no puede seguir tal como está tiene que haber un avance tenemos que transformarnos y pareciera que hay grupos que no lo quieren así yo veo voceros de la catástrofe voceros de la incertidumbre en donde todo está mal en esta reforma hacendaria no hay una coma no hay un punto es más yo creo que ni siquiera el índice está bien todo lo ven mal obviamente es un tema populista un tema de partido político que es su principal razón permanecer vigentes criticando todo yo me preguntaría no hay absolutamente nada bueno o sea todo lo que hace el gobierno está mal eso es luego lo que el pueblo de México se pregunta también ¿no senador? claro mira hace unos días en las redes sociales a mi un número importante de personas me decían lo vamos a recordar fue traición a la patria no votaremos por usted señores yo no estoy pidiendo el voto yo estoy todo lo contrario regresando a dar resultados del voto que ya tuve yo creo que ese es el principal problema en nuestro país cuando los actores políticos cuando los representantes populares actúan en base a buscar el voto yo no estoy buscando el voto yo estoy dando resultados al voto que tuve y si doy la cara a el voto que en esta reforma hacendaria se dio en donde si me permite si entrar en el tema la reforma hacendaria es una parte de un todo viene una reforma financiera viene una reforma energética vaya es parte de los cambios que tiene que tener un país que son perfectibles si toda ley es perfectible que afecta algunos sectores claro que los afecta pero la ley debe de buscar el beneficio común no nomás el beneficio de algunos factores el país es un todo y esta reforma definitivamente genera mayor igualdad mayor equidad mayor justicia quita esas diferencias que hay quien se ve afectado que se ve molestado en sus intereses si gustavo hay que decirlo definitivamente pero lo que se está buscando aquí es el bien de las mayorías y habrá quien quiera lucrar y diciendo oye se le está afectando al sector minero pues si definitivamente si hoy pagar más impuestos a ese sector es afectarlo si si se le está afectando en beneficio de millones y millones de mexicanos que menos tienen y vaya yo definitivamente veo que es un tema que generará mucha polémica mucha controversia si lo ves en lo particular gremio por gremio espacio por espacio habrá quien te diga oye en la frontera se genera una afectación porque se está homologando el IVA bueno quizás sí y qué diferencia tiene la frontera al resto del país que tiene la competencia con los Estados Unidos y que tiene un mercado más difícil todo eso depende del perfil con la visión que se vea y hay cosas a favor y cosas en contra pero yo lo que quisiera sí dejar muy claro es que lo que buscamos los legisladores en todo momento déjame decirte que decirles a los radioescuchas que en esta reforma votó también la izquierda parte de la izquierda a favor lo que se buscaba era un fin social un beneficio común dar los primeros pasos en un cambio senador ¿cómo podemos entender pues ante estos pasos dados ya la sociedad mexicana los beneficios directos de esta reforma? mira definitivamente los beneficios es uno que el gobierno va a tener las condiciones para dar resultados si el día de mañana no se dan resultados pues habremos fracasado definitivamente o sea tenemos que ser realistas tenemos que ser honestos de cara a la gente ¿para qué pedirle un esfuerzo adicional al empresario un esfuerzo adicional a la persona física que gana más y que mediante una progresividad que es la naturaleza de un impuesto le corresponderá más pagará más perdón pues con resultados con beneficios hay una pensión universal hay un seguro de desempleo pero más allá de eso yo diría debe de haber un cambio radical en el sistema educativo de este país que poco a poco pese a las renuencias y pese al conflicto ahí vamos debería haber beneficios en infraestructura beneficios en la seguridad en los temas de salud que yo mencioné en un principio vaya tenemos que ir dando los primeros pasos del cambio es muy cómodo Gustavo en la política criticar todo ir en contra de todo pero nadar de muertito fíjate que interesante yo veo actores políticos y no voy a decir nombres pero que cuando estuvieron al frente de un gobierno en nuestra entidad pusieron impuestos pusieron el impuesto sobre la nómina pusieron el impuesto de vehículos o la tenencia estatal y no lo critico en su momento las condiciones lo requerían y a lo mejor aplaudo acciones de ese gobierno pero se me hace muy incongruente se me hace muy camaleónico hoy verlo todo desde otro perfil porque me conviene porque es un discurso populista vaya si así seguimos con esos niveles de política con esos niveles de conveniencia lo que hoy a mi y a mi grupo me conviene está bien lo que no lo voy a denostar y lo voy a criticar entonces vaya creo que es ver más allá ver con una altura una visión con una altura a mí es mayor porque si no México va a seguir sexenio tras sexenio estatal y federal igual igual y las cosas no van a cambiar además nos estamos estancando y vamos hacia atrás si en este punto bueno ahí fue muy claro el escenario que vimos con las fracciones del partido acción nacional que en el último jalón pues se retiraron de plano así sucedió yo veo una situación para mí el partido acción nacional es un partido respetable un partido que está lleno de personas realmente capaces honestas con ideología realmente personas centradas que está pasando es una cuestión natural el partido acción nacional perdió el gobierno federal es un trance muy difícil ahora sí que están en esa cruda y hay que decirlo no es fácil lo que durante 12 años no se pudo hacer hoy existe en un pacto por México que no se pudo hacer sentar a los actores al diálogo a los acuerdos hoy en un año de gobierno y más que sea del PRI no quiero verme un defensor un cuate una persona totalmente cargadas con una visión muy sectorial muy segmentada no reconozco en todos los partidos en el PAN en el PRD en el PT en el movimiento en el PRI que se han podido sentar a dialogar eso es lo que necesita este país eso es lo que exige la gente cuando vas a una campaña te dice oiga ya déjense estarse atacando ya déjense estarse agrediendo den resultados o simplemente mejor pidan disculpas renuncien y váyanse yo si veo condiciones de que poco a poco estamos resultados y hoy se le están dando las condiciones al gobierno para que hay resultados ojalá y así sea senador pero también ustedes bueno como impulsores y además fuertes apoyadores de iniciativas de este de este tipo o reformas como esta la escenaria la educativa y otras que están por ahí pendientes están conscientes del costo político que pudieran estas tener en caso de que la sociedad no sienta realmente los beneficios o un reflejo positivo de las mismas porque hemos visto como sucedió con la reforma educativa donde como ya en la capital del país hay una serie de movilizaciones aún en contra de esta como en Oaxaca no se ha podido iniciar formalmente el ciclo escolar como recientemente tuvimos aquí en Zacatecas tomada una semana ciudad administrativa con esto afectando un sinfín de trámites y desde luego que un número importante de la sociedad zacatecana transmitíamos hace un rato la información de que más dentro de esta reforma de como se han grabado pues los los productos chatarra con una intención clara y firme con un proyecto alterno del propio gobierno federal de combatir la obesidad el sobrepeso la diabetes porque en estos rubros también bueno se gastan muchos millones de pesos en atender estos problemas de salud pero también mucha gente está perdiendo la vida por estos problemas de salud así de manera pues global senador todo esto lo están viendo a futuro partiendo de que bueno pues ya la la sociedad no es la misma de antes senador de que si no ver resultados fundamentales pues la gente puede cambiar muy fácil si Gustavo que bueno que bueno que lo tocas creo que ese es el tema nodal claro que estamos conscientes y va a tener un costo pero mayor costo tendría vivir bajo el populismo del cual tenemos actores importantes en Zacatecas este insisto decir todo está mal no hagamos nada que las cosas ahí sigan como están claro que va a tener un costo si no hay resultados y creo que esa es la esencia para que vota la gente por una persona por un gobernante pues para que dé resultados y para dar resultados se analizó en su contexto de país que se tenía que ir por un cambio hay riesgos grandísimos se van a perder elecciones muy probablemente puede haber alternancia muy probablemente te digo que a mi constantemente me dicen ha de volver a pedir el voto y no lo tendrá pues que bueno que bueno si me equivoqué que bueno pero por lo menos actué no fui un mediocre que se quedó con los brazos cruzados hablando solamente de nacionalismo hablando pura retórica pura cuestión sin fondo y tratando de vivir eternamente en lo personal y en lo familiar de la política si este es mi tumba política que bueno lo hice con todo sentido lo hice con todo conocimiento de causa y sé que hice las cosas porque estaba convencido obviamente hay un riesgo grandísimo al fracaso pero opté por correrlo en esta reforma hay algo que beneficie directamente a los municipios de todo el país hay muchas cosas es una reforma muy amplia son muchísimas leyes es ley del IVA es ley del impuesto sobre la lenta ley de coordinación fiscal código fiscal ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria hay tantas cosas yo le diría simplemente que le beneficia a Zacatecas yo estuve al frente de las finanzas de Zacatecas el mayor problema que tiene es el gasto educativo me refiero al gasto educativo no poder corresponderle no poder cubrirlo porque es un tema loable la educación es la base de un país hoy se crea el FONE que es el fondo de aportaciones a la educación en donde el gobierno federal jala y dice ok viene para acá y obviamente saldrá la postura de decir híjole ¿dónde está el federalismo? ya se está centralizando otra vez si centralizar representa para Zacatecas la solución superior a 1500 millones yo estoy conforme que en este momento en esta coyuntura se centralice porque en Zacatecas lo necesitaba se está dando la facilidad de que los estados ayuden en base a un convenio a los municipios al cobro de predial lo cual extrae ingresos de manera directa y de manera indirecta por la fórmula estoy totalmente de acuerdo entonces hay muchas cuestiones que en lo particular el tema minero el tema minero les beneficia a los municipios de ese impuesto en un 50% se va para los municipios en un 30% para el estado o sea un 80% de ese recurso yo como recuerdo como secretario de finanzas que me decían bueno y no van a hacer nada con las mineras y no se va a hacer nada aquí pues oye ahí está obviamente habrá quien te diga ya no va a haber inversiones las mineras se van a ir hay que verlo porque la riqueza está en el subsuelo la riqueza no se va la riqueza está en bazapí la riqueza está en fresnillo y si no es va a ser quien quiera quien quiera explotarlo sobra quien quiera realmente explotarlo y con lo que se grabó a estas francamente no representa gran cosa para los grandes consorcios mineros mundiales incluso y no estamos vaya yo tengo un gran respeto por las mineras y por toda la gente que ahí labora que no se le está afectando en sus percepciones y realmente estamos buscando un beneficio para todos que antes no se cobraba pues no que antes no se cobraba en la comida chatarra pues no que antes no los refrescos no tenían un peso por litro no lo tenían insisto habrá quien lo vea yo no tengo la verdad absoluta habrá quien lo vea mal habrá quien lo vea bien yo lo que si quiero ver es que el gobierno dé resultados porque hoy empeñé mi credibilidad como legislador como ciudadano yo quiero recordar cuantas acusaciones Gustavo no he tenido aquí en los medios de partidos de oposición donde dijeron que hice un mal uso de recursos donde dijeron de enriquecimiento yo lo que quiero ver es los hechos donde están a final de cuentas esas denuncias porque no estoy en la cárcel hoy como legislador voté a favor y espero no haberme equivocado senador Sergio Espinosa este está escuchándonos y le agradecemos nos felicita de antemano por la entrevista y le reconoce desde luego su propuesta a usted como como senador y bueno celebra el que estemos hablando de esta manera con esta reforma pues que ya tuvo avances importantes desde la semana desde la desde la semana pasada senador si bien es cierto bueno estas reformas se hacen porque se requiere más recursos para atacar diferentes rubros es más hay un tema hasta de deuda de déficit que no podemos ocultar ni a la gente así es así es y bueno fueron atacados los rubros muy concretamente pues del pago de los impuestos o incrementar algunas tasas ya de impuestos si bien es cierto si se tocaron los temas de quienes son evasores fiscales como grandes empresas y insisto bueno estas reformas se hacen porque se requiere dinero nunca en una reforma de estas o como esta se habló del tema de reducción de los altos salarios de quien forman parte de la burocracia en el país o hasta de ustedes mismos como representantes populares porque senador ¿sabe algo? no, no tiene que haberlo yo te lo decía en un principio la gente dice ok acepto y la contraparte la transparencia la rendición de cuentas los resultados la disminución del gasto corriente que nos está ahogando en los municipios en el estado en la federación ustedes legisladores o sea porque vemos también sueldos muy altos que si existen porque también luego la gente dice pues si pues a todo dar pues usted gana mucho si es cierto si gano mucho es cierto Gustavo es cierto tenemos que regularizar tenemos que bajar eso que bueno que ya se quitó el fuero tenemos que ser ciudadanos comunes y corrientes y que esto no sea simplemente verborrea que no quede en una entrevista que se vea en resultados que pongamos nuestra parte vamos hacia eso nosotros lo hemos platicado en la fracción del revolucionario institucional que tenemos que predicar con el ejemplo que realmente si hablamos de un nuevo PRI y hablo y discúlpame a título personal porque formo parte de ese partido de esa fracción que realmente se vea que es un nuevo PRI que no es un PRI corrupto que no es un PRI del que se decía dinosáurico y volviendo al tema de la afectación fíjate se está afectando a personas vamos a personas físicas porque los reescuchas dicen bueno yo donde leo me afecta o no me afecta bueno pues si nos está escuchando gente que gana sueldos arriba de 60 mil pesos si si le afecta pero lo sabrá en Zacatecas si los hay pero contadísimos en el estudio que se tiene es un 1% pero lo que se está buscando es beneficiar a ese 99 buscar al 100 beneficiar al 100 pues porque está incluido ese un 1% que la pensión es baja si a lo mejor en este momento es baja pero no existía insisto todo es mejorable todo es perfectible yo estoy seguro que a lo largo del tiempo vamos a ir avanzando pero no puede ser México un referente de un país que se está quedando atrasado hasta con los países vecinos de Latinoamérica no se diga con Estados Unidos o Europa y porque nos la pasamos en la descalificación de todas las las acciones que hace un gobierno hay un régimen de incorporación que se le está diciendo al informal que se me hace muy fácil se me hace es más no lo comparto tengo que ser muy honesto yo a lo mejor iría más duro en un régimen de incorporación porque no se vale que unos paguen y otros sí bueno pues ahorita en este primer momento quedó un régimen de incorporación a 10 años en donde vas a ir pagando paulatinamente un 10 un 20 un 30 un 40 hasta 10 años habrá quien diga eso es injusto a lo mejor sí porque yo estoy pagando desde el primer día es cierto o sea pero se están dando todas las facilidades para que la base sea todo el mexicano todo aquel que no está tributando obviamente hay candados quien no lo haga no podrá gozar de la seguridad social de la pensión del seguro vaya poco a poco se está conformando un esquema de un nuevo país que ojalá y insisto sea una realidad y no se queden discursos como se ha quedado durante muchos años las cuestiones en las colegiaturas a final de cuentas como quedaron no va no va hubo impuestos de salida que era grabar la educación privada este no va se quitó y si se da la deducibilidad en las colegiaturas hasta ciertos montos no va el impuesto sobre hipotecas sobre la compra de un bien inmueble si no miento hasta 3 millones y nueve pesos que realmente el mexicano promedio no tiene la posibilidad de acceder o sea es una reforma noble que si si afecta a algunos sectores no lo podemos ocultar pero que es a los que más tienen en beneficio del gran cúmulo de la población el campesino porque rápidamente estaré viendo el discurso este tratando de llevar agua a su molino de más de uno no, no se está afectando al campesino al pequeño este productor que representa más del 85% de los productores de este país si se está afectando a grandes empresas que son grandes productoras ¿por qué? pues porque tienen grandes beneficios entonces bueno es sin alargarme ya tanto Gustavo es dar el voto de confianza y esperar resultados darle la posibilidad al presidente de que las cosas cambien y darle el beneficio de la duda si fracasa si esto no sucede la gente tendrá la última palabra y tendrá toda la libertad de buscar otras opciones sin embargo bueno con eso que nos dice finalmente senador hemos transmitido a través de este espacio y hemos conocido apoyos de organismos incluso internacionales ¿no? que avalan este tipo de reformas hacia nuestro país pues sí pues sí 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 definitivamente vaya yo no veo una persona en sus cabales un presidente que haga cosas para que le truenen para hacerse un enemigo de la nación para que su partido y su grupo político porque este también es política o sea para que todo fracase no veo a nadie con dos dedos de frente que lo haga de esa manera le reconozco al presidente de la república y también le reconozco a los legisladores el que hayan tenido la valentía de entender que se están jugando el todo por el todo y que si fracasan como su nombre lo dice fracasaremos como tal bien otro nuevo escenario pues en esta misma naturaleza o en este mismo sentido senador que es la reforma energética si hombre un tema realmente profundo apasionante todavía no salen de una así del todo cuando hay que meterse a la otra que bueno México tenía muchísimos años nada más generando más pobreza más desigualdad más inseguridad más condiciones que no cumplían lo que el ciudadano merece en temas de salud en temas de educación no va a cambiar de un día para otro no es más yo creo que el propio presidente actual de la república no va a haber concretado la totalidad de estas reformas pero viene la energética que es un vuelco de 180 grados este país en donde obviamente se dará el discurso respetable respetuoso de si se está perdiendo o no la soberanía de que es un tema de nacionalismo de que nos estamos vendiendo a los extranjeros de que estamos empeñando el futuro del país de que el petróleo es todo pero bueno eso vendrá en otro momento creo que es un tema muy amplio dará para mucha discusión hay muchos temas que hay que ser muy francos muy fríos al analizarlos tiene sus pros yo veo también riesgos y hay que aclararlos ante la gente pero veo más beneficios y iniciará su discusión en próximos días y si tú no lo permites aquí estaremos dialogando discutiendo debatiéndolo con otras formas de pensar pero creo que es parte de este cambio es parte de ese pastel del que yo te hablaba en un principio que hoy la hacendaria es una parte pero vienen más partes bien senador Alejandro Oteo pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros no muchas gracias muy buenos días gracias a todos nos vemos pronto nos vemos pronto ¿no? si no lo permites muchas gracias 8.45 vamos a corte y volvemos Velos en la lengua te invita a que sigas comunicándote con nosotros ahora también lo puedes hacer a través del centro de mensajes de Estéreo SER envía desde tu celular un mensaje de texto con la palabra SER ZER espacio tu comentario y tus datos al 30 500 sin Velos en la lengua esta temporada tan importante ve hermanos apoya tu economía con la mejor opción de compra calza y viste con los mejores estilos de chamarras suéteres botas de invierno entre otras cosas y empieza a pagar hasta el 15 de febrero llévate calzado ropa, joyería perfumes y más ve hermanos la vida es hoy hoy último día de la auténtica y original expoventa gala muebles 2014 más de 60 expositores con precios directos de fábrica cocinas integrales refrigeradores estubas y lavadoras todo a 18 meses para pagar esperamos en el palacio de las convenciones en ciudad gobierno expoventa muebles gala habla José Gabriel Ortiz embajador de Colombia en México durante su visita a Zacatecas estoy enamorado de Zacatecas de su arquitectura de su historia de su cultura de sus museos de su gente esta es una de mis ciudades preferidas no solamente de México sino de todo América Zacatecas se consolida como destino colonial por excelencia gobierno del estado para mí es importante que mi voz sea escuchada queremos participar en la protección del medio ambiente y de los derechos de la mujer para mí tener empleo al terminar mis estudios mejores oportunidades para los jóvenes del campo la Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México mayor información en www.jovenespormexico.gov.mx Instituto Federal Electoral Cámara de Diputados 62ª Legislatura Atención Zacatecas llegó la oportunidad de estrenar auto nuevo llévatelo en este mes y paga tu primera mensualidad hasta enero 2014 estrena tu auto con las mejores facilidades del mercado rápido y sencillo además te lo puedes llevar con seguro por un año placas y tenencia gratis además ven y conoce el nuevo Nissan March 2014 el mejor auto para tu gran estilo de vida promoción única solo en este mes aplica restricciones sujeto a autorización de crédito no aplica para toda la gama de Nissan ese reloj no deja de sonar ¿dónde está? ¿está por aquí? ¡aquí está! ¡está en mi cabeza! ahora sí tienes el tiempo verdaderamente encima si tu hijo no tiene un 15 al reverso renuévala ya porque perderá vigencia a partir del 1 de enero de 2014 no te quedes sin identificación oficial y sin poder votar consulta ife.rg.mx o llama a Ifetel y haz una cita lo que hace grande a un país es la participación de su gente IFE ¿tienes sed? lo mejor que puedes hacer es tomar un vaso con agua ¡refréscate! ¡recuerda! ¡recuerda! secretaría de salud ISTE IMS Gobierno de la República en Zacatecas y en todo México mejorar la calidad de la educación es tarea de todos por eso necesitamos saber más de ti me levanto tempranito para llegar caminando yo desayuno y como en la escuela del 26 de septiembre al 29 de noviembre padres, maestros y directores participarán en el censo de escuelas maestros y alumnos el INEGI acudirá a tu escuela contesta el cuestionario y súmate a la cuenta infórmate al 01-800-288-6688 o en www.sep.gov.mx INEGI Secretaría de Educación Pública en Compartamos Banco con poquitos papeles la cantidad que quieren obtendrán te damos crédito para tu negocio con trámites sencillos y por la cantidad que necesitas 01-800-229-1000 Compartamos Banco está de mi lado Compartamos Banco tu especialista en microfinanzas en México tenemos muchos seguro tienes uno al lado o lo estás mirando cruzar la calle los empresarios siempre están ahí todos los días trabajando incesantemente para mantener la competitividad de sus empresas todos ellos saben que cuentan con respaldo NAFINSA para aumentar su productividad Nacional Financiera respalda a los empresarios que impulsan a México con crédito capacitación y asistencia técnica acércate a NAFINSA 01-800-NAFINSA o NAFINSA.com Gobierno de la República la mañana con 50 minutos son las 8 de la mañana con 50 minutos el tiempo correcto ya nada más 10 minutos para las 9 de la mañana 10 minutos y las 9 de la mañana bueno pues regresamos después de esta repentina interrupción la pausa comercial parece ser que por allá el señor Soriano tuvo problemas con su equipo de cómputo vamos a permitirle que lo restablezca y podemos continuar como debe de ser mientras estamos entrando al centro de mensajes para comentar algunos de los que nos han llegado en esta mañana como este del amigo Sergio Espino que nos decía lo de la entrevista con el senador Teño Teño perdón además nos envía nos envía saludos gracias dice otro por acá el aumento al salario el aumento al salario todo sube menos el salario entonces porque nos hablan de aumento porque no hacen una reforma al salario gracias no estaría mal no estaría mal que se hiciera una reforma a esto de los salarios precisamente en este mes de noviembre comienza a reunirse la comisión nacional de salarios mínimos para hacer las respectivas evaluaciones y más que las evaluaciones pues ir viendo cómo se va a fijar el nuevo salario mínimo y va a darse cuenta ¿verdad? va a darse cuenta de que el incremento va a ser pues mínimo o hasta ridículo precisamente bueno el viernes pasado el nuevo de protección civil de Trancoso Pancho nos dicen llegó a nuestras casas y con groserías nos quería sacar que porque había una fuga de gasolina nos dicen a través del centro de mensajes pero así se actúa señor Pancho nuevo de protección civil a ver señor presidente municipal o toma nota del comportamiento de este personaje o que o que no son los modos ¿no? es mentira lo que nos dieron el apoyo para los dice aquí todos los todos los todos los sementales no fueron 16 mil y fracción fueron 13 mil 300 con lo que nos apoyaron espero lea mi mensaje ahí está ahí está para que no me ande usted con cosas ¿verdad? pues sí oíganme de plano hay que ver por qué fue esto ¿no? 13 mil 300 al final de cuentas apoyo pero lo checamos con mucho gusto seguramente tendremos alguna aclaración en torno a esto además aquí díganos por favor de dónde díganos de qué lugar díganos díganos todo no nada más nos diga eso es mentira lo que nos dieron de apoyo para los toros sementales no fueron 16 mil y fracción fueron 13 mil 300 con lo que nos apoyaron espero lea mi mensaje ahí está otra vez hasta repetido para que no haya la menor duda díganme por favor dónde pagan a 12 el frijol aquí en pan filonatera lo están pagando a 6 por kilo ya le dijimos se establecerán en esta en esta semana todos los los procesos legales para esto que a final de cuentas se acordó durante el pasado fin de semana las mesas las ventanillas y todo esto estará listo así lo dijeron además las autoridades esta semana esto quedará en esta semana de acuerdo buenos días soy trabajador del COBAES para comentarle que el día 29 del mes pasado este fue lo de los estímulos a trabajadores que cumplieron 10 y 15 años pero no nos dicen más ni volvieron a completar el mensaje son las 8 de la mañana con 55 minutos 8 de la mañana con 55 minutos la unidad de seguridad y bienestar social organizó a un grupo de pensionados un paseo al hotel campestre paraíso cascán que aprovecharon sin duda alguna el clima que siempre prevalece por allá que es soleado y además muy agradable dentro de las secciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas los ex trabajadores fueron atendidos por el área de atención integral al pensionado son variadas las actividades que tienen por objetivo dar desde luego a las personas de la tercera edad motivaciones para mantener estabilidad emocional y una buena salud mientras se divierten y gozan la naturaleza sin duda alguna a plenitud además conjuntarlos y hacer que interactúen esto pues los ayuda desde luego a explorar las diferentes formas en que el ser humano se comunica desde el lenguaje hablado escrito y mímico así lo dijo el psicólogo Osvaldo Ramírez encargado de este grupo pues se los llevaron allá a Cascán a que la pasaran muy bien pues que bueno ¿no? en Aguascalientes como un reconocimiento a su apoyo a la política y afición taurina y luego de que Zacatecas decretara a las corridas a las corridas de toros patrimonio cultural inmaterial la tarde del pasado sábado el gobernador del estado recibió el premio México Bravo en un evento nacional realizado en el Teatro Morelos de la capital del estado de Aguascalientes Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández Bretón conductores del programa taurino que transmite todos los lunes por Proyecto 40 agradecieron a Alonso Reyes su interés por rescatar proteger y fortalecer pero también acrecentar y difundir todas aquellas manifestaciones artísticas culturales arquitectónicas arquitectónicas sociales y económicas así como pues todas las relacionadas con la tauromaquia ante los gobernadores de Aguascalientes y Guanajuato Carlos Lozano de la Torre y Miguel Márquez respectivamente se llevó a cabo la tercera entrega de reconocimientos México Bravo en la que recibieron la presea Fermín Rivera Arturo Macías El Cejas José Lito Adame Morante de la Puebla Pablo Hermoso de Mendoza y Rodolfo Rodríguez El Pana así mismo fueron galardonados el empresario Alberto Bailleres los gobernadores de Guanajuato y Zacatecas repito Miguel Alonso Reyes y Miguel Márquez Márquez así como los representantes de los mandatarios de Hidalgo Querétaro y Tlaxcala por su decidido apoyo a la fiesta a la fiesta brava 8 de la mañana con 58 minutos son las 8 de la mañana con 58 minutos el tiempo correcto en lo que va de este año el Servicio Nacional del Empleo aquí en Zacatecas ejerció 59 millones de pesos para capacitación de trabajadores de micro pequeñas y medianas pero también grandes empresas el subsecretario de este Gerardo Luna Tumoyne destacó que los cursos que reciben los beneficiarios son en la modalidad de capacitación en práctica laboral y capacitación mixta asimismo el funcionario señaló que 3.519 micro pequeñas y medianas empresas fueron beneficiadas con el pago de los salarios de los trabajadores por un lapso de 1 a 2 meses tiempo que dura la capacitación de los empleados a contratar Luna Tumoyne destacó que de los 8.189 beneficiados una vez más que de los Gracias.